Hola amigos de Traffic Chic, soy Lourdes, Nicole y me encuentro aquí en la última noche de San Juan Moda y como cierre les presentaremos el desfile del diseñador Eddie Guerrero, primavera-verano 2017. Titulado Venecia, este desfile estuvo inspirado en la mágica ciudad, sus gondoleros y la elegancia de la mujer italiana. Disfruten el desfile completo aquí en Traffic Chic. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.